Bienvenidos a este programa especial preparado por el Departamento de Prensa de TV Senado. Soy Jessica Soto Huerte y quiero invitarlos a conocer las opiniones de nuestros legisladores en torno a la conveniencia de legalizar el aborto terapéutico en determinados casos en nuestro país. Uno de ellos puede ser la baja sobrevivencia del feto, el otro el peligro de la vida de la madre. Todo eso y más lo conoceremos en este programa especial aquí en Red de Televisión del Senado. Ante una posible discusión de algunos proyectos de ley sobre aborto terapéutico en la Sala del Senado, legisladores de todas las bancadas expresaron sus opiniones al respecto. Mientras algunos apoyan la idea de aplicar procedimientos de esa naturaleza en casos de embarazos originados por una violación, cuando peligra la vida de la madre o si el feto tiene casi nulas posibilidades de sobrevivir, para otros legisladores ninguna de estas hipotéticas situaciones ameritan aplicarlo. La primera iniciativa legal en esa dirección la presentó el senador por la región de Los Lagos, Camilo Escalona. La segunda por el presidente de la Cámara Alta, Guido Girardi Lavín, y el exlegislador Carlos Ominami. La tercera es un proyecto originado por una moción del senador del Partido Socialista, Fulvio Rossi, y de la exlegisladora y actual ministra del Trabajo, Evelyn Matei. En ese contexto, el titular del Senado y miembro de la Comisión de Salud, Guido Girardi Lavín, señaló que temas fundamentales de estas características han llevado muchos años para que puedan ser discutidos, responsabilizando a los que a su juicio son los verdaderos abortistas, aquellos que no permiten que estas materias se puedan debatir. Nos demoramos casi 15 años para lograr que en Chile se pudiera promover el condón como algo no amenazador. Hubo hasta campaña de canal de televisión diciendo que el condón no había que usarlo porque no era 100% seguro. Nos demoramos 10 años después de mucho debate en impulsar la ley de divorcio, y costó mucho. Nos demoramos casi 15 años en terminar con esta concepción de hijos ilegítimos que había antes, que eran postergados, que eran menoscabados, que no tenían derechos, que eran los guachos. Nos demoramos casi 10 años en luchar contra las arremetidas, contra la píldora del día después, y todavía no hemos logrado establecer la educación sexual en los colegios, a pesar de que los padres estén de acuerdo. En Chile se eliminó la fertilización asistida, son unos pocos países donde está proscrita la fertilización asistida. ¿Para lo que quieren tener hijos o no? En las clínicas también se hizo una ley donde secuestionó el uso de embriones para la fertilización asistida. Entonces, la gente que tiene dinero va fuera de Chile. La gente que se quiere hacer un aborto terapéutico va fuera de Chile. Y en Chile, evidentemente, esto afecta a los más pobres. Les quiero dar un solo dato para terminar. En Vitacura, de todas las niñas que tienen menores de 18 años, solo el 2,5% están embarazadas. Está muy bien, nos parece muy bien. Y tienen la misma conducta sexual en todas las encuestas que las niñas pobres. Pero en las comunas pobres, hasta el 30% de las niñas menores de 18 años están embarazadas. ¿Saben por qué? Porque no tienen acceso a los abortos y no tienen acceso a la píldora del día después porque es cara y más encima le piden receta. Esas desigualdades en este país son unidosas. Y son por culpa de los abortistas. ¿Quiénes son los abortistas? Nosotros estamos contra el aborto. ¿Quiénes favorecen el aborto? ¿Quiénes promueven el aborto? Son los que están contra la educación sexual, los que están contra el condón, los que están contra la píldora, los que están contra de los anticonceptivos orales, los que no quieren que la gente use la té de cobre, los que no quieren que la gente tenga sexualidad como parte de la vida, como parte de la salud, si no la quieren solo para la reproducción. Esos son los verdaderos abortistas. Por su parte, para el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región de Coquimbo y presidente de la Comisión de Salud, Gonzalo Uriarte, no se puede atentar contra la vida de un ser humano, por lo que adelantó que no le dará su apoyo a la idea de legislar este proyecto de ley. Nuestra opinión, hablo a título personal y representando a muchos de los parlamentarios de la Alianza, es contraria a estas iniciativas porque de verdad atentan contra la vida del ser humano. En estas materias estamos en presencia de cuestiones de convicción, de conciencia, y aquí no corren ni los cálculos, ni cualquier jugarreta electoral que uno pueda pretender hacer con la opinión pública, y de cara al país cada uno tendrá que votar también en conciencia. Espero que esta iniciativa se rechace y muera. En tanto, el senador del Partido Socialista por la región de Arique, Parenacota y de Tarapacá, y miembro de la Comisión de Salud, Fulvio Rossi, señaló que el trabajo del Poder Legislativo debe centrarse en poder debatir y abrir caminos de conversación sobre diversos temas trascendentales que afectan a la nación, y en esta línea precisó que obligar a las madres cuyos embarazos no son viables significa un peligro para ellas y sus futuros hijos, que con el tiempo se transforman en una tortura. No nos pagan para evadir debate, no nos pagan para cerrar las puertas al diálogo y a la discusión, sobre todo de temas que son tremendamente relevantes. Este es un tema que es relevante desde el punto de vista sanitario, porque hoy día muchas veces en la práctica la vida de la madre corre peligro, porque no existe una legislación que permite interrumpir el embarazo. Por otro lado, se hacen intervenciones, como en el caso de los embarazos ectópicos, en donde se vulnera la ley, por lo tanto hay que adecuar nuestra legislación. Y hay también, en muchísimos casos, centenares de mujeres que tienen embarazos que no son viables, como el caso de la anencefalia u otras alteraciones cromosómicas, y resulta una forma de tortura obligarlas a seguir con el embarazo hasta el final, a pesar de que se sabe el desenlace. Creo que este es un proyecto que tiene componentes éticos y componentes que tienen que ver con los derechos humanos de todas las mujeres, el derecho a decidir. En Chile alguien dijo por ahí, si los hombres tuvieran hijos, probablemente el aborto terapéutico ya sería legal. Es una expresión más también del machismo imperante y de la hipocresía imperante, muchas veces lamentablemente en la clase política. Una visión distinta manifestó el senador de Renovación Nacional por la región de Valparaíso e integrante de la Comisión de Salud, Francisco Chaguán, quien manifestó estar satisfecho por la decisión que tomó la democracia cristiana de no apoyar estos proyectos de ley. Estamos muy contentos, finalmente, porque los senadores de Mora Cristiano, en su mayoría, han resuelto votar en contra de este proyecto de ley. Y compartimos con ellos los planteamientos en términos de votar en contra de cualquier intento de aborto eugenésico en nuestro país, como también del mal llamado aborto terapéutico. Y compartimos también con Patricio Walker, de hecho también estamos elaborando una iniciativa legal para los efectos de que la madre, que cuando se entera de la posibilidad de la inviabilidad del feto, pueda tener todos los apoyos psicológicos y económicos que le permitan justamente enfrentar una situación crítica como la que se ha mencionado. En ese sentido, tanto el apoyo en la etapa perinatal es clave a nuestro juicio para los efectos de poder establecer las condiciones que permitan que las mujeres puedan tener y enfrentar una decisión difícil. Por su parte, para el senador de la democracia cristiana por la región del Bío Bío y miembro de la Comisión de Salud, Mariano Ruiz Esquide, el lenguaje utilizado en el debate sobre el aborto terapéutico no ha estado a la altura de lo que requiere la ciudadanía. Yo diría que lo primero que tenemos que hacer es serenar los espíritus para poder discutir un tema como este, no en medio de gritos y panfletos que exageran la nota. Yo planteo hoy en el Senado, y se lo planteo con mucho respeto, pero también con mucha fuerza a los colegas senadores, que por favor no hagamos de esto un punto político porque no es así. Aquí los términos no son que unos son buenos para respetar la vida y los otros son unos malditos que quieren matar a los niños. Ese lenguaje no es para un tema como este. ¿Cuáles son los hechos claros, precisos? Uno, todos estamos de acuerdo en que no hay apoyo para el aborto como opción o aborto voluntario, aborto como lo quieran llamar. Sin embargo, hay que reconocer que en las tribunas muchas mujeres estaban con ese tipo de llamado. No al aborto terapéutico, sino que él dice llanamente a que se dé la capacidad que en Chile haya aborto voluntario libre, ad libitum, y sin ninguna explicación médica, ni terapéutica, ni de ninguna cosa. Yo eso lo rechazo absolutamente. Segundo, en la Comisión de Salud, yo voté a favor de la idea de legislar para que aquí llegara al Senado una discusión con apoyo de la Comisión y permitiera un debate más amplio. Desgraciadamente, la Comisión cometió a mi juicio un grave error que fue juntar a todos los proyectos que estaban en la Comisión y los llama a votar en un solo paquete, lo cual me parece francamente inadecuado. Además, el senador Mariano Ruiz Esquide aseguró estar a favor de que los proyectos presentados para despenalizar el aborto terapéutico en nuestro país deberían discutirse nuevamente en la Comisión de Salud antes de iniciar un debate en la sala. Los proyectos son parecidos, pero no iguales. Por lo tanto, no hay ninguna razón para exigir que se voten en un solo votación, en un solo acto, que lo discutamos como si fuera un solo proyecto. Quinto, hay dos proyectos más que están en la Comisión. Uno del año 2002 y otro que llegó después de la votación en la Comisión de estos tres proyectos que se mandaron para acá. ¿Cuál es mi propuesta? Varias propuestas posibles. La primera, que se mande lisa y llanamente a la Comisión. Los tres proyectos están aquí. Segundo, que se aprueben en la Comisión los dos proyectos que hay votación para eso, los que están allá. Y luego la Comisión revierta un documento fundido, los cinco proyectos. Una opción. La otra opción es que los dos proyectos se aprueben y se incorporen en la discusión para acá, sin necesidad de que los actuales vuelvan. La tercera posibilidad es que lisa y llanamente vamos a rechazar los proyectos de aquí por su propio mérito. No me parecen adecuados, no me parecen buenos. Y por lo tanto, después votemos la segunda vez, que es un poco alargar el proceso. Aunque aseguró no estar en contra de debatir iniciativas de esas características, para el senador de la Unión Demócrata Independiente por la región del Maule, Hernán Larraín, cualquier tipo de aborto es una forma de interrumpir el derecho a la vida de alguien que está por nacer. Por lo cual, afirmó que votaría en contra de una iniciativa en esa dirección. Bueno, a mí me parece que el debatir ideas de esta naturaleza es siempre necesario, porque si hay inquietudes sociales o de algún sector sobre un tema relevante como este, hay que abordarlo. Sin embargo, yo quiero mencionar que para mí el aborto es, sin lugar a duda, al final, una manera solapada de interrumpir el derecho a vivir de quien está en el vientre materno. Y aquí se habla de abortos terapéuticos en circunstancias que esa situación en verdad no existe. Porque si una madre está con peligro de perder la vida y por salvarle la vida a la madre hay una intervención quirúrgica o hay remedios que tienen que tomar que le pueden causar la muerte al feto, eso no es un aborto. Eso es lo que se llama el principio de doble efecto, porque de lo que se trata es de salvar a la madre. Si de paso, desgraciadamente, puede ocurrir que muere el feto, eso no es aborto. Por lo demás, si no se le salva la vida a la madre, el feto va a morir de todas maneras. En esa línea, el legislador Hernán Larraín planteó que su rechazo al aborto terapéutico se debe a que aplicarlo significa estar acabando con la vida de un ser humano incapaz de defenderse. Estamos hablando de una manera completamente irreal y no podemos, bajo el nombre de terapéutico, al final, esconder la posibilidad de que haya una interrupción al derecho a vivir de que está en el vientre materno y quien además no tiene capacidad de defenderse por sí misma. Algunos dicen que la mujer tiene derechos sobre su cuerpo. Por supuesto, los tiene. Como todos, pero el nuestro. Pero el feto es un ser que si bien está desarrollándose biológicamente durante nueve meses en el cuerpo de la madre, tiene vida propia y tenemos que protegerlo. Así lo dice nuestra Constitución, que la ley debe proteger la vida del que está por nacer y aprobar estos abortos que se plantean bajo fines muy altruistas como el terapéutico u otro, me parecen fuera de lugar. Así es que, más allá del debate, que siempre es necesario para precisamente revisar los principios y revisar las circunstancias que puedan haber modificado la aplicación de estos principios, creo yo que las justificaciones que hoy día están escribiendo algunos para introducir el aborto en nuestro país no me parecen para nada justificadas. Yo seguiré defendiendo el derecho a la vida porque las excepciones que se pueden hacer a esto deben ser prácticamente inexistentes. La legítima defensa en una situación muy brutal o en el caso de guerra, uno puede sino defenderse a una especie de legítima defensa social, pero en general la vida se defiende a como de lugar y la del que está por nacer, ese ser indefenso, con mayor razón. Una visión distinta expresó la senadora del Partido Socialista, Isabel Allende, al recordar que entre 1931 y 1989 nuestro país contaba con una legislación que permitía el aborto terapéutico si la vida de la madre corría peligro durante el embarazo. Creo que las mujeres somos seres humanos, que tenemos un cuerpo, no prestamos cuerpo. Y nuestros cuerpos significa que tenemos derechos sobre nuestros cuerpos y nadie puede impedir nuestros derechos sobre nuestros cuerpos. Y yo creo que lo primero que hay que hacer es respetar estos derechos. Y yo he dicho que aquí, cuando desde el año 31 hasta el 89 había autorización para interrupción del embarazo por razones de peligro a la salud de la madre, a la cual uno puede agregar la absoluta inviabilidad de un feto, son más que suficientes razones, creo que nosotros tenemos que poner este tema. Y creo que llegó la hora de que lo discutamos abiertamente de cara a la ciudadanía, sin subterfugio y con total tranquilidad. Lo que yo he dicho, sí, que en la medida que no se quiera aprobar la idea de legislar, vamos a impedir la discusión. Y yo lo lamento, porque yo creo que este país merece y necesita que seamos capaces de cara a la ciudadanía, que seamos capaces de discutir un tema que evidentemente ya es de salud pública y que además, más del 68% de la gente estima que es de alto interés. Además, la legisladora por la región de Atacama, Isabel Allende, aseguró que la intención de dichos proyectos no es atentar contra la vida, aludiendo a la pretensión de reguardar la integridad de la madre mediante un aborto terapéutico. Quiero aclarar una cosa, cuando aquí se nos quiere calificar que estamos contra la vida, lo primero que quiero decir, aquí estamos preservando la posibilidad de la vida de la madre. O estamos señalando que hay casos lamentables, escasos, pero los hay, de absoluta inviabilidad del feto. Y yo agrego un tercer caso. A mí me parece cuando hay incluso violaciones, hemos tenido casos dramáticos, esa niñita en Perú que tenía 10 años, francamente, yo no veo por qué habría que imponer y obligar que tiene que llegar a término ese embarazo. Francamente no. Creo que en esos casos perfectamente corresponde la interrupción del embarazo. Esta es mi posición con absoluta claridad, pero rechazo desde ya el que se llame un cuerpo que se presta, rechazo desde ya que nosotros no estamos por la vida, que solamente hay otros que están por la vida, porque a mí me recuerda también cuando nosotros discutimos el tema del divorcio, lo mismo. Se nos dijo que éramos antifamilia, que éramos divorcistas, bueno, ahora somos antivida, etcétera, etcétera. Miren, hay 60 países donde está regulado la interrupción del embarazo sin ninguna condición. Hay otros tantos donde se ponen condiciones. Solo hay 5 países en el mundo que no tienen ninguna aceptación como Chile, uno de ellos. Francamente, no es un orgullo. Este es un tema de salud público, desgraciadamente, afecta más bien a los sectores más pobres, que evidentemente tienen menos condiciones y menos acceso y ya sería hora que este país se deje hipocresía, que trabajemos la prevención, que podamos hacer planes de educación sexual, que seamos claros de los derechos que tienen además las personas, la información y la formación. Hacemos un breve alto en este programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado. Estamos conociendo las opiniones de nuestros legisladores en torno a la conveniencia de legalizar el aborto terapéutico en nuestro país. Volvemos. ¡Gracias! Seguimos revisando aquí en Red de Televisión del Senado este programa especial del Departamento de Prensa de TV Senado donde estamos conociendo las opiniones de nuestros legisladores en torno a la posibilidad de discutir diversos proyectos de ley referidos al aborto terapéutico en nuestro país. Aquí está. Una visión distinta expresó el senador de la Unión Demócrata Independiente, Alejandro García Huedobro, para quien, más que legislar proyectos para interrumpir el embarazo, el Poder Legislativo debería debatir instrumentos orientados a preservar la familia, calificando las tres iniciativas sobre aborto terapéutico como lamentables. Yo creo que este proyecto es lamentable, este proyecto atenta contra lo más sagrado que tiene el ser humano y sobre todo la mujer que está en el vientre materno, es decir, asesinar por determinación propia a quien se lleva y es un ser distinto porque no es, la mujer no es dueña de, ni mucho menos va a ser la dueña de su hijo, solamente lo está aportando, lo está alimentando, le está dando ese cariño que necesita y estar en un mundo para llegar a vivir una vida feliz y por lo tanto yo lamento este tipo de proyectos que lo único que van es en destruir a las personas más inocentes que están en el vientre materno y cuando me hablan de aborto terapéutico sin duda nosotros no somos quienes para resolver hoy día eso es una falacia, la ciencia, la tecnología hoy día, la medicina tiene todos los instrumentos para decirle perfectamente lo que ocurre y lo digo yo porque mi hermano que me sigue con esta que vive hasta el día de hoy bajo esta legislación que pretenden imponer debería haber sido abortado y les quiero decir que la mayor unidad que tiene mi familia es justamente ese niño que lo queremos todos y que es el centro de unidad de mi familia. Además, según el legislador por la región del Libertador Bernardo Higgins existen múltiples alternativas para las mujeres que quedaron embarazadas producto de una violación y de esta manera evitar que se les quite el derecho a la vida a alguien que está por nacer. Por otro lado, es fundamental conversar con quienes han abortado, con quienes han incentivado el aborto. Yo tengo casos y se lo dije públicamente en un seminario de un ahijado mío que el médico trató de obligar a su mujer de que abortara porque su hijo venía justamente con una situación bastante dramática, venía con el cerebro bastante roto y no tenía ninguna posibilidad de vivir. Y los médicos le dijeron que tenía que abortar porque iba a ser muy peligroso para la madre sobre todo en el tema psicológico que nacía ese niño. Fue justo al revés. Ese niño nació duró un par de horas pero la madre hizo todo lo que pudo y no fue ella ni su padre los responsables del asesinato de una persona que venía justamente a esta vida y que por razones naturales la dejó. Pero nosotros no somos quienes para resolver quién tiene que vivir y quién no tiene que vivir. Por lo tanto, el dolor que tienen las mujeres que abortan o los padres es tremendo. Ojalá conversen con personas que han pasado ese drama porque eso no se olvida nunca no se olvida nunca y sobre todo una madre cuando impide la llegada de su hijo que es fruto del amor y en muchos casos no es fruto del amor puede ser inclusive fruto de una violación pero hay alternativa hay alternativa hasta la adopción está otro tipo de alternativa nosotros no somos quienes para estar determinando a quién le corresponde vivir y a quién no le corresponde vivir. En esa línea el senador de la democracia cristiana Patricio Walker manifestó que interrumpir el embarazo de una persona no es aceptable pues va en contra de su dignidad además el legislador por la región de Aysén del general Carlos Ibáñez del Campo anunció que presentará un proyecto de ley para que el Estado apoye a las madres cuyos embarazos son complicados o inviables. Eso no es aceptable para nosotros porque la persona tiene una dignidad por ser persona no por su utilidad no por si hacer una carga o no hacer una carga sino porque es ser humano porque es persona y por eso obviamente la posibilidad de introducir el aborto eugenésico nos parece algo inaceptable. El dolor de esas madres no se soluciona interrumpiendo la vida de su hijo. Incluso muchas madres que han tenido a sus hijos dicen que al final fue una experiencia bonita y le he hecho haber compartido algunos minutos o alguna hora con su hijo así como nosotros no podemos quitarle la vida a una persona que tiene Alzheimer que tiene estado vegetativo persistente con la misma razón si creemos que hay personas en el momento de la concepción no podemos quitarle la vida al niño pero tenemos que buscar una solución y esa solución hoy día nosotros la vamos a presentar un proyecto de ley presentado por los senadores de la democracia cristiana para obligar a que el Estado desde el momento que una mamá sabe que su hijo tiene inviabilidad fetal se haga cargo del apoyo médico psicológico desde que se sabe la noticia durante todo el embarazo hasta que el hijo nace y efectivamente muere en toda esta etapa que hay un apoyo psicológico entonces eso es lo que nosotros queremos proponer para que en Chile la solución no sea la más fácil sea probablemente la más difícil pero que probablemente significa dar una solución menos dolorosa para la madre por supuesto menos dolorosa para el hijo que se trata de este proyecto de ley de los cuidados paliativos prenatal y perinatal una iniciativa que para el senador de renovación nacional por la región de los lagos Carlos Kuchel es una excelente alternativa para evitar la aplicación de un aborto terapéutico en una mujer que no quiere dar a luz a un hijo si su embarazo ha tenido características complicadas el aborto terapéutico con lo que he conocido no existe ya no existe en el mundo de hoy yo soy partidario de apoyar a las mujeres desde todos los ámbitos desde el comienzo y en ese sentido me gusta la propuesta legislativa que hizo el senador Patricio Walker en esta del apoyo a las mujeres la educación familiar principalmente en lo que nosotros estamos teniendo muchos problemas una mirada distinta expresó el senador del partido por la democracia por la región de la Araucanía Jaime Quintana al plantear que actualmente la corporación demuestra ser metalingüística una corporación con varios discursos en la forma pero muy lejanos al fondo de los problemas reales que viven las personas por lo que a su juicio no discutir sobre esta temática es negativo aquí más bien lo que tenemos es un senado metalingüístico un senado que se da vuelta el debate sobre el debate aquí no estamos haciendo al parecer la discusión de fondo respecto de los temas de salud pública de los temas de la medicina o los temas de género estamos viendo si censuramos o abrimos las puertas a este debate no abrir las puertas a este debate significa un senado transformado en un concilio medieval versus lo que yo creo que la inmensa mayoría de los chilenos espera de nosotros es que aquí se exprese el alma de una sociedad y de una democracia de una democracia republicana no hacer este debate significa seguir manteniendo cifras oscuras cifras ocultas en algunos casos se estima que esto podría ir entre 60.000 a 200.000 abortos en el año hay páginas web hay teléfonos que hoy día ofrecen esto y muchas personas que hoy día joven probablemente que están haciendo un aborto o en un sector alto de la capital o en una pobre comuna del sur no le preguntan a ninguno de los senadores que hoy día intentan imponerle un aspecto valórico al resto de la sociedad chilena por su parte el senador de renovación nacional por la región de los ríos Carlos Larraín señaló que un aborto terapéutico significa provocar deliberadamente la muerte de un feto por lo cual constituiría un crimen la posición tiene muchas facetas no es sencilla al contrario está desde luego la situación de la mujer que ha sido embarazada contra su voluntad que es lo que puede ocurrir por ejemplo en el caso de violación es una circunstancia muy dolorosa está luego la circunstancia de la mujer a quien se le informa que tiene un niño de difícil vida futura difícil no imposible finalmente está el caso de la mujer que dice que el embarazo le puede hacer mal psicológicamente bueno para ninguna de esas situaciones el aborto es una solución primero porque el aborto terapéutico no existe siempre termina en la muerte de un feto por ejemplo no cura a nadie en la ciencia médica se puede perfectamente tratar a una mujer y que en el curso del tratamiento puede fallecer el feto eso no es un aborto lo que hay que evitar es la búsqueda deliberada de la muerte del feto por lo tanto esta especie de justificación que se da es mala en el caso de la violación un gravísimo crimen no se cura con otro crimen no es un remedio para un crimen tan grave como es el de violar a una mujer el matar un feto enseguida que el niño o niña que se anuncia pueda no ser tan buen mozo o tan rubio o tan moreno o del sexo que se quiera o que puede tener una enfermedad bueno tampoco razón porque eso significa seleccionar a los que van a nacer eso hicieron los estados totalitarios eso es una cosa muy fea se llama eugenesia buscar un tipo y eso no puede quedar entregado al capricho individual y mucho menos ser amparado por una ley para el senador del partido por la democracia por la región de Valparaíso Ricardo Lagos Weber resulta poco sano y civilizado el hecho de que una parte de la política de este país coarte la posibilidad de abortar terapéuticamente porque en algunos casos priman las violaciones a los derechos de las personas y en otras se pone en riesgo la vida de las madres yo no sé lo que va a pensar mi hijo o mis hijos en esta materia pero lo que yo no le voy a imponer es mi manera de pensar en esta materia y no me parece muy sabe que es poco sano poco civilizatorio si usted cree que después de una violación hay que seguir con el embarazo adelante hágalo nadie lo obliga pero creo que hay muchas personas que tratarían de ir a lo contrario por lo mismo con un feto inviable si alguien quiere llevarlo nueve meses en su vientre algo que van a ser que no tienen ni cerebro previamente tal y van a ser muertos que lo haga pero no se lo imponga al resto de los chilenos y chilenas porque sabes que más que hay un doble estándar muchos de los que tienen esas opiniones tan duras acá llegado al minuto van a encontrar la solución informal para el senador de renovación nacional por la región de la Araucanía Alberto Espina el aborto terapéutico no existe como tal porque si un feto no logra sobrevivir en el periodo de gestación es un fallecimiento natural en consecuencia aseguró que los proyectos presentados buscan interrumpir el embarazo de manera artificial y deliberada por lo cual aseguró que rechazaría cualquier iniciativa en esa dirección cuando uno estudia el tema de fondo se da cuenta que el aborto terapéutico en la realidad no existe porque supone que en algún momento determinado el doctor tendría que elegir al médico entre la vida de la madre y la vida del hijo y resuelve matar al hijo para salvar a la madre bueno eso no es verdad hoy día todos los informes indican con toda claridad que el doctor el médico realiza todas las acciones para salvar la vida de la madre y por lo tanto si a raíz de esas acciones de salvar de la vida de la madre lamentablemente fallece el hijo eso no es aborto por lo tanto una materia que está absolutamente regularizada en Chile y por lo tanto una disyuntiva falsa en Chile no es necesario legislar a favor del aborto salvo para quienes creen que es posible abortar y hay muchos países que lo creen yo tengo una convicción personal cuando se aborta a mi me gustaría la criatura el niño que está por nacer se le nombre a lo menos un abogado para que pueda defenderse frente al hecho que se le va a matar y las hipótesis que se han planteado no son reales si uno puede estar a favor o en contra yo tengo una concepción un principio que la vida no puede un hombre eliminarla y que por lo tanto hay que aceptar como un principio básico de una sociedad en que yo creo que el mayor valor es el respeto a la vida por lo tanto yo votar en contra de ese proyecto una mirada distinta manifestó la senadora de la democracia cristiana por la región del Maule Jimena Rincón para quien los proyectos de ley sobre despenalización del aborto terapéutico solo buscan proteger la vida de la mujer si esta corre peligro durante el embarazo instando al mismo tiempo a discutir el tema sin fundamentalismos los fundamentalismos en estos temas son malos creo que estamos hablando de proyectos de ley que lo que buscan es proteger la vida de la mujer y no otra cosa y aquí el que crea que se está hablando de algo que es frívolo que atenta contra la vida que no tiene que ver con derechos fundamentales se equivoca y en ese sentido creo que hay declaraciones lo dije en la mañana que son lamentablemente más que desafortunadas en esta materia y que no entienden los temas que estamos abordando yo lamento que además esas declaraciones cuando se trata de situaciones que involucran directamente a la mujer las haga una mujer y en eso soy clara y categórica lamento lo que ha ocurrido porque no nos centra en el debate que queremos tener que tiene que ver con el derecho a la vida el derecho a la vida de la mujer cuando está en peligro y el enfrentar una situación dramática como es la inviabilidad del feto hay otros temas que están en discusión y que no son compartidos por todos que tienen que ver con aborto cuando hay malformación y aborto cuando hay violación y esos son temas que lo que creemos que tiene que ocurrir es que se debatan que los debatamos transparentemente y de cara a la ciudadanía sin descalificaciones y teniendo claridad de que estamos involucrando a personas en esto a derechos de la mujer a derechos de la familia y obviamente son discusiones serias por su parte el senador de renovación nacional por la región de la Araucanía José García Ruminot son falsas las justificaciones para permitir la interrupción del embarazo coincidiendo con otros legisladores de que existen otras alternativas para ayudar a las mujeres con periodos de gestación complejos yo soy contrario al aborto creo que tenemos que defender la vida más aún cuando se trata de vidas completas y enteramente indefensas creo que se le hace un enorme daño a la mujer cuando se permite el aborto yo entiendo de que a veces se presentan situaciones difíciles pero yo tengo mucha confianza en la ética de nuestros médicos y sé que ellos cuando tienen que tomar una medida para salvar la vida de una madre lo hacen y por lo tanto la disyuntiva de que por un lado está la vida de la madre versus la vida de la guagua en general a mi me parece una disyuntiva bastante falsa y que se usa precisamente para apoyar proyectos como el aborto terapéutico esperar un hijo no es ninguna enfermedad no se requiere de ninguna terapia y por eso insisto creo que defender la vida y no abrir las puertas para que partamos con un llamado aborto terapéutico pero que finalmente se termine abortando simplemente porque no se quiere tener el hijo que se lleva en el vientre me parece a mi que no son formas civilizadas de una sociedad yo insisto creo que el defender la vida rechazar el aborto es lo que corresponde a una sociedad que tiene valores a una sociedad que tiene principios sólidos para el senador del partido radical social demócrata por la región de Antofagasta José Antonio Gómez los aspectos positivos de los proyectos de ley sobre aborto terapéutico se debe a que ayudarían a evitar los cientos de abortos clandestinos que se realizan cada año en nuestro país estos son temas valóricos que hay opiniones favorables desfavorables pero yo creo que hay que poner las cosas en su justa medida en la discusión en Chile existe miles de abortos que son clandestinos en dos fórmulas distintas los que tienen recursos hacen los abortos con todas las condiciones médicas con la seguridad de que no van a tener ni muerte ni van a caer presos sin embargo otro sector de la población tiene que hacerlo en forma de grave desde el punto de vista de la higiene de las capacidades para lograr salir adelante de una cosa tan terrible como esa y también con la dificultad que pueden caer presos porque la ley establece que eso es un delito y hay tres circunstancias que son necesarias de resolver en nuestra opinión primero cuando está en peligro la vida de la madre es decir cuando la mujer puede morir a consecuencia de ese embarazo segundo cuando el feto es inviable es decir no puede nacer y si nace van a ser muertos y la tercera circunstancia tiene que ver con una violación cuando una mujer es objeto de una violación esas tres circunstancias a nosotros nos parece que son necesarias de debatir de discutir y de regular en la ley hasta el año 89 existía el aborto terapéutico que lo permitía la ley con la opinión favorable de dos médicos no hay ninguna razón para que eso no se pueda instaurar nuevamente en Chile lo que no es aceptable es que las mujeres corran todos los riesgos y no tengan posibilidades de decisión porque la ley las condena a la cárcel o porque la ley no les permite hacerse algo tan terrible porque nos estamos hablando de algo fácil en forma que su vida esté protegida y eso tenemos que resolverlo y eso se resuelve con una ley y que cada persona cada mujer tenga la facultad de tomar su decisión cabe precisar que los tres proyectos de ley que podrían ser abordados en la sala del senado en los próximos días propone permitir la interrupción del embarazo en caso de que esté en riesgo la vida de la madre sea inviable la vida del feto o cuando el embarazo sea consecuencia de una violación Soy Jessica Soto Huerta gracias por habernos acompañado en este programa especial del departamento de prensa de TV Senado conocimos las opiniones de nuestros legisladores en torno a la posibilidad de legalizar en nuestro país el aborto terapéutico gracias por su sintonía y nos volveremos a encontrar en una próxima oportunidad Música Música